Atención. Porque significa que estamos al aire, que estamos en Artefusión, que son las 7 y algo. Ay, bendito sea señor, eso nunca va a cambiar. Pero yo sí voy a hacer, porque yo estoy bien contenta de que Javier Santiago está aquí otra vez con nosotros. Mira, esta reina está aplaudiendo. El hijo pródigo volvió. Puso una cara de alegría, bien grande, estaba brincando. Y quiero aprovechar también para felicitar a mi santo padre, que lo tuvimos la semana pasada, que el día de mañana cumpleaños. Así que papi, felicidades, te quiero mucho. Felicidades. Ay, mi madre. ¿Sabes qué? Yo también quiero felicitar a la película I Am A Director. ¿Cuántas? ¿Cuántas semanas? ¿Cinco semanas? Siete. Siete semanas. Siete semanas comenzó la séptima y entendemos que es la última, pero uno nunca sabe, porque el miércoles pasado estaban diciendo que era la última y no. Así que esto sigue. Ya fue la última, esta es la ñapa, pero no importa. Vaya, si todavía no ha tenido la oportunidad de verla, ya podría ser un buen proyecto. Está en Fine Arts de Miramar. De Miramar. Y eso es bien importante. Vayan para allá, vamos a disfrutarnos un ratito chévere ahí. Muy buena, muy chévere. Con I Am A Director de Javier Colón. Así mismo es. Y mira, saludos a Omaira Cabilla, nuestro intérprete del lenguaje de señas de la noche de hoy. Que ella dice que se va, pero regresa. Todos los martes vuelvo otra vez. Yo no creo ni a ella ni a Javier. Ahí la dejo. No, pero es que José Bertrán está, ya tú sabes, ¿verdad? Viajando. Para variar. Y pues, ya tú sabes, Omaira, pues, viene para acá. De la cabra emergente. Viene corriendo. Y vamos a decir algo rapidito, que tengo aquí una noticia, a ver si la encuentro, porque tengo un revólucro en los papeles. Y ahora tengo un revólucro, ayúdame aquí. Dale, dale, ¿qué estamos buscando? Eso que estamos buscando es... No, espérate, esta es la noche de San Juan, porque ella mismo viene por ahí. Anda, hay que información. Aquí lo encontré, lo encontré, el Colegio San Gabriel. Ahí. Se está organizando un fantástico pulguero en el Viejo San Juan el sábado 29 de junio. Aquí, apúntelo por ahí. Una de la tarde para recaudar fondos y poder mejorar un área del Colegio San Gabriel para sordos. ¿Dónde va a ser? Hermanos Rivera, en el 157 de la calle San Sebastián, Viejo San Juan. Cualquier detallito, mire, llame. 787-724-6828. 888, repito para que lo copie, 787-724-6828. Ahí estamos. Miren. El 29 de junio. Eso es el 29 de junio. Perfecto. O sea, este sábado, el otro. El próximo. Pero antes de llegar allá el 29 de junio, hay otras cositas que están pasando antes, pero bien cerquita, mire, la yuppie. En la yuppie. En la yuppie. En mi yuppie, en la yuppie tuya, la misma que fuimos. Sí, la misma. Ah, ok. Pero es... ¿Cuántas yuppie? Bueno, no, no, eso no lo pregunto, tranquilo. Sí, lo haría. Pues es que estamos hablando de museos. Porque tú sabes que desde hace tiempo yo estaba con esta manía, tenemos que traer a los museos. Y sabes que nosotros hemos grabado en museos. Sí, en unos cuantos. Hemos hecho ya, ¿cuántos programas? Como cuatro. Cuatro. En museos. Sí, sí. Así que teníamos que ahora traer los museos para acá. El museo para acá. Muy bien. Exacto. Y aquí tenemos con nosotros. ¿Adivina quién? ¿Adivina? Dale, dale. Y si ven un trasundo parecido ahí familiar, no es pura casualidad. Flavia Marichal Lugo. Hola, ¿cómo estás? Lo digo, tranquila, ¿verdad? Para no confundirme, si te es Flavia Lugo de Marichal Lugo. No, por favor. Porque se toma más. Siempre me dicen Flavia Lugo. ¿De verdad? Sí. Pero ya que dicen que grabaron el museo, los invito a que vayan al museo a grabar un programa. Nosotros inauguramos una exhibición de arqueología en julio, así que podemos hacer tremendo programa de arqueología para ustedes. ¡Míralo! ¡Qué chévere! Convocados estamos. Así que eso, eso. El arte a través de la historia. Eso nos tienta. Eso nos tienta. Nosotros agarramos todo ese super equipo. A partir del 16, pueden ir a visitarla y se llama Huaca, Culturas Indígenas de Puerto Rico. ¡Ah, mira! A partir del 16 de julio. 16 de julio. De julio. ¿Y eso va a estar ahí, entonces? Hasta diciembre. Hasta diciembre. O sea que en todo el semestre vamos a tener conferencias, conversatorios, a todos ir a en torno a la arqueología, así que... Exacto, que de hecho es interesante porque, vamos a decirlo en propiedad, museo de historia, antropología y arte, porque todo está ahí. Pues no es solamente una cosa, no es museo de arte nada más. No, no, no. Son tres cosas, historia, antropología y arte. Y bueno, ya arqueología también. Eso abarca mucho. Sí, el museo, acuérdate que se creó en los 40 y entonces en el 51 se creó por ley. O sea que ahora mismo es el único museo establecido por ley, por la legislatura de Puerto Rico. Ah, esa parte yo no la sabía. ¡Wow, wow! En 1951. La trivia de hoy. Pues la universidad lo organizó en torno a tres áreas para apoyar la cultura de Puerto Rico, historia, antropología y arte. O sea que las colecciones del museo son bien abarcadoras, son interdisciplinarias. Tenemos, por ejemplo, en arte tenemos grabado puertorriqueño, grabado internacional, pintura, escultura, carteles, dibujos, acuarelas. ¡Ay, mi madre! En antropología tenemos una colección bien extensa de culturas indígenas de Puerto Rico, pero también tenemos una colección africana, tenemos piezas de Venezuela, objetos de Centroamérica, Norte y Sudamérica. ¡Wow! Puerto Rico, que es todo lo que apareció en las excavaciones de Bayajá, cuando se construyó el... Ajá, ajá. Entonces, y el estacionamiento, ¿ustedes recuerdan esas excavaciones? Sí, sí. Pues ahí se encontraron un sinnúmero de objetos de los siglos XVII al XIX y todo eso lo donaron a la Universidad de Puerto Rico. Y nosotros lo tenemos, así que... ¡Ay, Dios mío! Eso es un tesoro enorme. Y entonces, en historia, pues tenemos documentos, memorabilia de próceres, colección de numismáticas, filatelia, de todo un poco. Casi nada. ¡Ay, hay que ir allá! Pero, digo yo, da un día para visitar el Museo de Viveros completo. Pero, en estos momentos, es una lástima, pero las colecciones como tal, las colecciones están guardadas, porque el museo, no sé si ustedes saben, que sufrió daños con la construcción del tren urbano, y lo que tenemos en realidad es una sola sala de exhibiciones, que es la que utilizamos para exhibiciones itinerantes. O sea, que hacemos al año dos exhibiciones, y en el semestre se utiliza al máximo para los estudiantes universitarios, la comunidad, se hacen actividades complementarias, conferencias, y aparte, pues tenemos los talleres familiares los domingos. Exacto. Eso es importante para las familias, son actividades gratuitas. Y eso también es bien importante. Ajá. Es bien fácil llegar al museo. Sí, es bien fácil llegar al museo, puede llegar en tren, puede llegar a pie, puede llegar en carro, y puede llegar hasta en guagua. Exacto. De cualquier forma. Sobre todo en tren, si llegan en tren urbano, es salir del tren y a la izquierda hasta el edificio del museo. Te chocas con él, básicamente. No te das cuenta, te lo llevaste enredado. Sí, lo ha pasado. Que los domingos familiares han sido un éxito para las familias, porque es una nueva forma de tú disfrutar una tarde de domingo, haciendo algo diferente, aprendiendo algo. Casi siempre, cuando tenemos una exhibición, primero se da una visita guiada a la exhibición. O sea, que el tema del taller está relacionado casi siempre con la exhibición. Estos dos meses de verano, como la exhibición se está programando, pues estos dos meses son diferentes talleres. No tienen relación con... Pero igual son artísticos. Pero son buenísimos. O sea, que este domingo tenemos dos talleres a la una. Exacto. Y a las cuatro tenemos una obra de teatro, que tú puedes hablar de la obra. Sí, no, tú me vas a hablar de la obra también, Las Aguavivas de Plástico. Y adivina quién, de quién es la obra y de quién la está haciendo, quién está haciendo. Eh, eh, eh. Teresa Marichal. Hello. ¿Qué te crees? Ah, pero acompañada de Sergio Marichal. El sobrino. Que le gusta el teatro, según me dicen. Esto es un montaje de teatro ecológico, celebrando, que ya mismo vamos a hablar de eso, el solsticio de verano. Exactamente. Y eso va a ser este domingo 23 a las cuatro. A las cuatro. Es una actividad gratis también para las familias y para toda la comunidad. Wow. Así que es una obra con títeres. Títeres hechos por Tere. Ah, Dios. Imagínate. Que Dios mío, a mí ya se me acabó de cómo contar cuántos libros esa mujer tiene. Porque mira que de momento. Yo creo que casi semanalmente ella escribe un libro de cuentos para niños. Dios mío. Y explícame, mira, aquí yo tengo algo que dice Dioramas Fantásticos. Bueno, esos son dos de los talleres que vamos a dar este domingo. Uno lo va a dar Olga Charneco y otro lo va a dar las hermanas Torres. Ajá. El de los Dioramas Fantásticos se hacen con cajas y se crean diferentes figuras con las cajas. Y el de lagartos y camaleones, pues tomando como motivo eso, los lagartos y los camaleones, pues van a ser obras de arte. Mira para allá. Y entonces en junio, a finales, el 30, el domingo 30, hay pintura con arena. ¿Y cuál es el otro? Arte con arena en color. O sea, que tienen los dos. Mira, todos los domingos los temas son diferentes. Cuando abramos arqueología vamos a tener entonces temas relacionados con la arqueología. Ah, ok. En julio, todos los domingos también hay talleres, excepto el, creo que es el 28. Sí, que es el que viene de la fiesta. Sí, el 28 de julio, que como es un fin de semana largo, muchas de la gente se van de vacaciones. Y entonces ese domingo casi no es visitado el museo. Así que ese domingo no tenemos talleres. Pero todos los otros domingos, una de las cosas importantes que les quiero decir es que si quieren participar del taller, tienen que llegar temprano a anotarse. Oye, Mesías, solo tú estás chequeando. Porque se están vendiendo muy bien y nosotros el máximo que cogemos, como muchos, son 25 personas. Entonces, si llegas después de las 12. No, 25 familias. No, 25 personas. No, pero es que venimos juntos, fantástico, pero están separaditos. Personas, y entonces se están llenando en todo el, como la gente está buscando alternativas. Y hay que llegar, no es cuestión de llamar. No, 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 no. No anotamos a nadie por teléfono. Tienes que llegar, anotarte. Pues nosotros a muchas familias les decimos, si quieren participar realmente, vengan, anótense, hagan un picnic allí en la grama, almuercen allí. Claro. Y a la una en punto están en el taller. Y deben llegar más o menos. Pero si llegan a la una, el taller está lleno. Ya llega y ya está lleno. ¿Cómo a qué hora entonces tú recomiendas que lleguen allá para anotar? Por lo menos de dos y media a doce. Ah, dos y media a doce. Ella ya dijo que a las doce, a las doce ya está lleno. Ah, ok. De dos y media a doce, para que puedan coger un espacio. Acuérdense que los talleres son gratuitos, son libres de costo. El museo ofrece todos los materiales y este año los talleres los está auspiciando el Fondo Puerto Riqueño para la Difusión Cultural del Instituto de Cultura. Fondo Puerto Riqueño para el financiamiento del quehacer cultural. Del quehacer cultural, exactamente. Ellos están auspiciando este año los talleres. Los talleres de escuela y los domingos familiares. Ah, ok. Acuérdate que aparte de los domingos familiares, nosotros ofrecemos talleres para escuelas públicas. Ah, pues no sabían. Los miércoles y los viernes. Ahora en verano no se ofrecen. Claro. Se empiezan a ofrecer siempre a partir del mes de septiembre cuando ya las escuelas han empezado. Claro. Y entonces nosotros tenemos una lista de talleres que ellos pueden seleccionar. Los talleres también son gratuitos para las escuelas públicas. Oigan. Las maestras lo único que tienen que hacer es llamarnos, separar, decirnos qué taller quieren. Cuántos estudiantes. Y entonces son 20 estudiantes los que aceptamos con un profesor. Y lo mismo, se les da una visita guiada a la exhibición que está en turno y entonces se pasa al taller de arte. Y hay alguna edad que tú digas, mira, desde aquí. Bueno, tienen que tener por lo menos de ocho años en adelante. Ok. Sí, para estar. Exacto. Y entonces vamos a decir los teléfonos 787-763-3939. Ese es el directo. Lo dije bien. Y 764-0000 extensión 2456 o 2452. Los repito rapidito. 767-3939 o 764-0000 extensión 2456 o 2452. Esto es para los maestros, ¿no? Para cuando me van a solicitar talleres. No, bueno, y si tienen alguna pregunta. Los maestros pueden llamar. Para los talleres familiares. Ese me apuntamos. Ese llegue allí y haga un poquito. Si tiene dudas sobre los talleres familiares, pues da su llamadita ahí. Claro. Y recuerdo que este domingo 23 de junio a las 4 de la tarde, mira, las aguavivas de plástico. Yo estoy interesada en ver las aguavivas. Conociendo un poquito, porque ni siquiera oso con decir que conozco la cabeza de Tera Marichal. Me imagino que debe estar bien interesante esa mezcla y esa analogía. Así que, pues muchas gracias por estar acá. Gracias por haberme invitado. Y entonces, espero verlos en el museo. Vamos a hacer el programa con la exposición arqueológica. Sacamos las piezas para que las vean. Una primicia de Artefusión. Exacto. Y entonces, rapidito, no tienen página web todavía porque están en formación, pero Facebook. Búsquelos en Facebook y mira. Y ya te daré el calendario de las visitas guiadas con los curadores. Una vez al mes vamos a tener una visita guiada por la exhibición con el curador de la exhibición. Con un arqueólogo. Así que, son una oportunidad bien buena para el museo. Qué chévere ver que hay tantas actividades del museo. Apuntaste eso, Reina. Bien activo. Que has tenido tanta buena aceptación. Es lo mejor que yo. Sí, hombre, se me olvidó algo bien importante. Ajá, rapidito. Como digo de esa exhibición, Ligerito, nosotros vamos a tener en torno al área donde está el velorio, una exhibición de Lorenzo Mar, porque en septiembre se cumple el centenario de Lorenzo Mar, del artista Lorenzo Mar. Ajá. Y entonces, de ahora de julio a finales de septiembre vamos a exhibir silografías de Omar, o sea, grabados en madera, y de octubre a diciembre serigrafías. Y también tenemos un programa con visitas guiadas de Martorell y diferentes artistas gráficos puertorriqueños. Así que ya te diré la fecha para que lo anuncie. Pues sí, pues definitivamente. Y tú sabes que aquí siempre estamos yo de vez en cuando, cuando puedo. Mira, esto está en el museo. Mira, esto está en el otro museo. Mira, mira. Porque eso también es importante. Claro que sí. Así que imagínate, estoy con dos artistas aquí que tengo. Alex y José. Pues gracias. Gracias por haberme invitado. Y ya tú sabes que aquí las puertas abiertas y nosotros nos vamos, pero no nos vamos. Es que nos vamos a una pausilla y regresamos con el MAC. Seguimos. Ah, porque seguimos de museo. Este día va a estar bien bueno. Este es el museo jangueo. Llévatelo, reina. Nena, ¿tú crees que esto me queda chiquito? Mírame, a ver, mírame con el puesto. Ahora mírame sin el puesto. Ahora mírame con él. Ahora mírame sin él. Ahora mírame con él. Sin él. Con él. No te metas en un plan sin contrato que te quede chiquito. Con el plan de GoFund. AT&T tienes llamadas, mensajes e internet ilimitados en Puerto Rico. Hoy, Estados Unidos. Larga distancia, roaming y además texteo ilimitado a más de 100 países por solo 50 dólares al mes. GoFund de AT&T. El plan ilimitado es sin contrato más completo. Detalles en la... El chillo de Fajarlo, la alcapurría de piñones, pastelillos en Guayama y en Salina, unos tortones. ¿Y eso con qué sale? Ponce las quenetas, ostiones, boquerón, mayagüebras, hojitano y vayamos en el chicharrón. Acompáñalo con 4G LTE. En calle Cuejo y Murcilla, queso de hoja en Guayanilla. Echa con un cafecito, empanadilla y en aguadilla. De Costa Costa, Puerto Rico tiene sabor. Y también 4G LTE de AT&T. Más rápido en más lugares. Que sabe contar. Y reversa. Y suavecito. Después ve bien chévere. No se me altera. Se explotan los puntos todavía. Ay, Virgen. Mira, Joselo, Alex, días. Días. Noches. No, 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 días. Días. Ah, porque esta es la primera presentación en vivo de Juan Pablo Díaz. ¿Tú no lo sabías? Ah, Juanpi, seguro que sí. Como solista, por supuesto. Sí, 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 de su grabación. Finalmente, porque, ¿verdad? Hace tiempo estamos escuchando a ese hombre haciendo de todo. ¿Adivina dónde? Ahora mismo, ahora. En la respuesta. Y eso va a ser este viernes 21 de junio, celebrando, tú sabes, el solsticio de verano. A las 9 de la noche. En la respuesta, que es en Fernández Juncos, en San Turce. Y va a estar alternando con la DJ Velcro. Ah, con DJ Velcro va a estar. DJ Velcro. Sí. Ese nunca lo había oído. No, no, sí, es conocido, es conocido. El escenario independiente. Sí, sí, es conocido. Me lo tienen que presentar, porque yo hasta ahí llegué. Pero, anyway, para qué, ¿verdad? Ah, y un detalle importante. Los estudiantes de cambio en clave que presenten su identificación a la entrada tienen descuento. ¿Ves que vale la pena estar cogiendo salsa allí? Porque, obviamente, van a escuchar salsa allí en vivo. Pues, claro. Imagínate. Y practicarlo. Lo he aprendido en cambio en clave. Claro que sí. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que es que el disco se llama Díaz. Ahora. Díaz de Díaz. Siempre estás como truqueándonos ahí. Pues, claro. No entiendes. Aquí las trivias son de Javier. Aquí todo el mundo se cree que puede llegar a hacer una trivia. No, no, no. No, no. Eso no es así. Y para que, ¿verdad? Si tienen alguna dudita, Juan Pablo Díaz es hijo de nuestra gran amiga Magaly Carrasquillo y nuestro gran amigo también, Rafael José. Rafael José. Así es. Mira tú. Así que es que todos se quedan en familia. Pero, mira, ahora te doy otra trivia. Ay, me enjadé. ¿Cuál es la trivia? Mac. Mac. Pero no es Big Mac. No me vengas con el Big Mac. No, yo iba a evitar. O sea, lo tenías que mencionar. No, no podíamos decirlo. Mac, Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. De Puerto Rico. En Santurce, porque la respuesta está más para allá, pero este está acá. Vamos a Saturnino. Sí. No, fíjate, y hay una cuestión, una correlación aquí con el bicijangueo, porque eso es como ruta de bicijangueo. ¿Ah, sí? La Yupi, sí, el museo. Ah, pues mira tú. El Mac. La respuesta es uno de los, es un nido de hipsters y de bicijangueadores. Los hipsters son una subcultura de la gente que le gusta el bicijangueo. Ay, Cristo Pelú. Otro día hablamos de eso. Sí, es que ya los vimos, no están de acuerdo. Sí, no, no. Bueno, ya cambió la cosa. Aquí tenemos con nosotros a Marían Ramírez. Lo dije bien. Lo dijiste muy bien. Ok. Bienvenida. Muchas gracias por tenerme. Que es la directora de allá y creo que es curadora jefe también. También. Todas esas personas. Me repito eso. Aquí entre artistas. Entre otras. Entre artistas, porque estos dos son los que pintan y dibujan y todas esas cositas. Y artistas. Sí. Muy bien, muy bien. Mira cómo va y la mira. Hay que fusionarse un poquito. Un saludo. Cuéntame, el MAC tiene ahí como que muchas sorpresas, tiene muchos talleres, tiene... Cuéntame, ¿qué hay? ¿Qué hay para este verano? Yo quiero saber. Pues estamos bien activos este verano con varios proyectos que están corriendo ya. Dos magnas exposiciones, una que se titula Puerto Rico Puerta al Paisaje y la otra coreografía del error, Conducta de Vivica Vázquez. Ajá, que es nuestra gran amiga también de teatro. Con motivo de estas exhibiciones, pues tenemos un programa paralelo de actividades educativas que está corriendo y también con motivo de otro proyecto que estamos haciendo en alianza con el estuario de la Bahía de San Juan, que se llama Jardines y Murales del Estuario, que también lo estamos realizando en colaboración con el municipio de San Juan. Ay, esa del estuario, yo desde que lo leí, yo hice... Y de hecho, la que es el sábado 29 a las 4 de la tarde se llama Esquecheos. Así mismo es. Esquech. Esquecheos. ¿Viste? Creativo, ¿verdad? A mí me gustó dibujar la ciudad desde el agua con el artista Rafael Trelles, en este caso, del 29 de junio a las 4 de la tarde, pero eso se repite en julio 27. Así que esto no se queda ahí, pero ya ahí va a ser con Edgar Rodríguez. Edgar Rodríguez, Luis, sí. Ay, esto va a estar bien interesante. Este es un proyecto que nosotros hemos hecho, hemos diseñado con motivo de la exposición de paisaje, pensando, ¿verdad?, en que muchas veces estamos nosotros tan a la prisa en el carro que no nos detenemos verdaderamente a ver el paisaje. Así que es un privilegio poder hacerlo en compañía de estos artistas, que son las dos primeras ocasiones que lo vamos a hacer, pero es un programa que, pues, que tiene el propósito de que siga. Y que no tiene fin. Y que no tenga fin. Y la idea, ¿verdad? Nuestro museo, pues, se caracteriza, pues, por toda la programación tan rica que tenemos dentro de la institución, pero también un poco por tratar, ¿verdad?, y mantener esa pertinencia ya en el ámbito de la ciudad y en otras partes de Puerto Rico. Así que hay mucha de nuestra actividad que se da fuera de nuestros previos. No, y de hecho, ahí se ha presentado andanza en la parte de afuerita del patio. Tuvimos a Macabeo hace como dos semanas, casa llena. Sí. Así que es una programación interdisciplinaria bien, bien variada. Y entonces, este, ustedes, ese edificio también, que es histórico, el edificio Labra, ¿no? O sea, es una escuela. Cuéntanos un poquito de... Pues, ese edificio, si se construye, bueno, se termina de construir en el 1916. Y, pues, nada, fue una escuela intermedia hasta los años 80, que cae un poco, pues, en desuso y fue brutalmente vandalizado, vamos a decir. Transcurre un proceso bastante largo de restauración del edificio. Y ahora, pues, nosotros estamos allí. Ya van a ser cerca de 15 años que estamos allí nosotros establecidos. Y es la obra más grande que tenemos en nuestra colección. Ahora mismo. El edificio. Y le han sacado muy buen provecho. Sí, sí, porque tiene como muchos espacios y muchos recovecos y afuera y adentro y en el centro. Verdaderamente es una estructura mágica. Para nosotros es un recurso educativo bien poderoso, porque nosotros somos una institución de arte contemporáneo. Sin embargo, estamos en una estructura histórica. Pero siempre nos permite, y siempre doy ese ejemplo, ¿verdad? Cuando llegan los grupos estudiantes a los recorridos, pues, entonces, verdaderamente establecer ese vínculo entre lo que es nuestra historia de principios del siglo XX hasta llegar, obviamente, a lo de hoy mismo. Y entonces, veo aquí que tienen exhibiciones, pero también tienen las conferencias. De hecho, también a base de Puerto Rico Puerta al Paisaje. Sí, tenemos todo. Ahora, cerquita, una tienes el 26, ¿verdad? El 26, sí. Con nuestra curadora, la doctora Liliana Ramos Collado. Es una conferencia que se titula Francisco Yercalo, Raquel Rivera, Milna Baez, nuestros tres grandes ante el paisaje. Ok. Este proyecto de paisaje es un proyecto bien ambicioso que el Museo de Arte Contemporáneo produjo, también colaboración con el Museo de Historia, Antropología y Arte. Y es una exposición que básicamente cubre, perdóname, cuatro siglos de historia, empezando desde José Campeche hasta los artistas de hoy. Wow. Y así que esa mezcla, la posibilidad, ¿verdad?, de uno ver artistas, vamos a decir, de tiempos tan distintos, coexistiendo en un mismo espacio, los diálogos que se generan entre esas obras, pues ha sido, nada, un aprendizaje tremendo, en muchos sentidos. Exacto. ¿Tú tenías algo que decir, no? No. Sin palabras. Sin palabras. Sin palabras. Sin palabras. Veo aquí también que tienes talleres, o sea, como tal, fuera de lo que son conferencias. Ahora, tengo una que es ahora, este jueves, el jueves y este jueves y el 27, que es, y los sábados, Taller de Exploración de los Sentidos a Traverse del Movimiento para los Niños de Dos a Cuatro Años por la bailarina Alejandra Martorell. Sí, esto también se da con motivo de la exposición de Viveca Vázquez. Ah, ok. Hemos tenido, pues, un grupo de los colaboradores de ella, ¿verdad?, y del Taller de Otra Cosa, llevando a cabo distintos talleres de improvisación, talleres de movimiento. Y, como les decía al principio, que hemos estado trabajando también en este proyecto con el estuario de la bahía de San Juan. Lo que hemos hecho es tratar de vincular el proyecto de Viveca, el proyecto de paisaje, y obviamente lo que es el estuario. Así que en ese taller que es sobre el movimiento, van a trabajar el cuerpo también y como un poco, ¿verdad?, nos relacionamos nosotros mismos con la naturaleza y como nuestro propio cuerpo, ¿verdad?, es parte de la naturaleza como tal. Exacto, y es importante decir, Alex, que si tú eres estudiante, tú tienes que ir los martes. Ah, importantísimo. ¿Y estudiantes de qué y de dónde? De lo que sea, lo entiendo, aclarándose tú el punto. ¿Los estudiantes el martes es día de estudiantes en el museo o la entrada es libre de costo? O sea, que me imagino que debe llevar alguna identificación que sostente que es estudiante, ¿no? Porque usted es estudiante de la vida. Que no puede sacar tu tarjeta de... Los estudiantes de la vida pueden ir todos los días. Estamos claros, ¿no? Pero es un beneficio que se le da a los estudiantes, pero para honrarlo, pues vamos a ser justos que vayan con una identificación validada de estudiantes. No puede ser la tarjeta esa del 84, cuando yo estudiaba con... O sea, qué sé yo. Eso, déjalo en el museo para que lo exhiban. Claro. Ah, no, lo llevamos al de arqueología. Se puede hacer arte con eso. Sí. Qué boca vergonza. A mí me llama mucho la atención el trabajo que están haciendo con distintos talleres y es el contacto que le están llevando a los estudiantes con texturas, con el ambiente, con distintos recursos. Puede ser algo de un ambiente muy urbano a un pasadilla, por ejemplo. Sí, exacto. Eso es básicamente... Y yo creo que es como que una tendencia, ¿no? Que se está dando que los museos están contrarrestando, por decirlo de alguna manera, la imagen pasiva que tenía, ¿no? De una caja, de tú llegar a ver y impresionarte, ¿no? Con las obras artísticas que estaban expuestas. Sino que estamos dándole vida, estamos saliendo de los predios, estamos explorando, estamos motivando a la gente, por medio de la creación artística, a apreciar el arte, ¿no? Yo creo que... Muy bien. Sí, gracias. Está perfecto. Porque lo que había visto, por igual estaba metiendo las palmas, ¿no? Yo diría que sobre todo... Pero ¿qué pasa, Reina? A ver a Reina como... Sobre todo a nuestra institución, ¿verdad? Siendo una institución de arte contemporáneo, le corresponde precisamente hacer eso. O sea, nosotros tenemos que ser un museo vivo y yo creo que el privilegio más grande que tiene el MAC es que la mayoría de los artistas que representa son artistas que están vivos. El museo también tiene un programa, y es bueno que eso se trajera a colación, ¿verdad? Que se llama Taller Vivo. Así que nosotros no solamente nos vamos a limitar en nuestras facilidades a exponer lo que el artista ha hecho en su taller y luego nosotros traemos al museo para estudiarlo, sino que en muchas ocasiones, como es el caso de Viveca Vázquez, se dan en el museo actividades de creación artística in situ. O sea, el museo en este programa le provee al artista una galería que se convierte durante un periodo determinado en su taller de trabajo. Y durante el tiempo en que ese artista esté en residencia en el museo, el público tiene la oportunidad de interactuar con ese artista, de ver su proceso creativo, inclusive de afectar lo que hemos tenido el caso, como la primera vez que lo hicimos con Javier Román, que es un arquitecto, y él vino pues como con una propuesta muy estructurada, pero en sus conversaciones con el público, esas obras que fue creando fueron cambiando, que fueron evolucionando. Así que ese es un programa maravilloso. Con Viveca Vázquez tuvimos una serie de funciones que estuvieron presentándose, y ahora en septiembre, que concluye ese proyecto, tenemos, vamos a decir, un grupo de sus discípulos dirigidos por José Pepe Álvarez, que van a estar también desarrollando toda una labor allí en vivo para que el público pueda disfrutarla. Ah, ¿viste? Y aún no estaba tan retirado nada de la verdad. No, pero no. Está súper bien. Cuéntame. Para, entonces, aquí sí, para uno poder ir a, ¿verdad?, a tomar uno de estos talleres, hay que reservar, uno da sus llamadas. Hay que reservar. Yo creo que para que sea, sí, para que sea efectivo, obviamente, pues no podemos tener multitudes. Las podemos ir atendiendo esas multitudes poco a poco, pero la idea es que, pues que sí, que haya esa relación directamente con el artista que va a estar conduciendo el taller. Vamos a decir, entonces, los numeritos rapiditos. Bueno, 977-4030. Ese es nuestro cuadro. 977-4030. Y usted llama, o si no escribe, edu, arroba, museocontemporaneopr.org. Ahí está. Y el horario del museo, ¿uno quiere ir a visitarlo en la semana? Pues el horario del museo. El museo está abierto en las galerías de exhibición de martes a domingo. De martes a viernes, el horario es desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los sábados, desde las 11 hasta las 5 de la tarde. Y los domingos, desde las 12 hasta las 5 de la tarde. Los últimos miércoles de mes, el museo está abierto hasta las 9 de la noche. Y ahí viene una partecita chévere. Ahí viene una partecita chévere. Desde las 4 de la tarde en adelante. También la entrada es libre de costo. Y lo que queremos es propiciar, ¿verdad? Que el público, la gente que trabaja, que no tienen el tiempo. Te lo estoy diciendo. Que puedan pasar por allí y disfrutar. De 4 a 9 los miércoles. Aprende todo. Pero también, mira, el costo es, mira, es un donativo de 5 dólares. Yo prefiero ir a dejar el donativo porque hace falta. Claro. Hace falta, ciertamente. Los estudiantes, 3 dólares. Exacto. O sea, que realmente... Y se pone caritativo de un poquito más. Porque exacto, precisamente es un donativo. Exacto. Es una organización sin fines de lucro. Si usted le sugiere su alma, Adalma, bien recibido sea. Exactamente. Pues mira, muchachas, muchas gracias por estar acá y compartir un poquito. Sí, sí, sí. Gracias a ustedes por la invitación. Para acá. Voy a decir algo rapidito. El año próximo nos estamos preparando ya para la celebración de los 30 años del museo. El programa que tenemos está maravilloso. Así que nada, nos llaman y nos visitan. Claro que sí. Miren, www.museocontemporáneo.pr.org. Ahí está. Ahí está la dirección. Así que dime tú. Esto va a estar bien chévere. Y nosotros que siempre hemos grabado en los museos, pues ahora traemos los museos para acá. Para acá. Y próximamente haríamos nosotros de nuevo para allá. Porque nosotros nos pasamos. Muy bien. Un intercambio. Museo. Sí, sí. Ay, Virgen Santa. Ya me puse creativo. Ah, ¿qué tú dijiste? Museo. Aquí siempre bienvenida y a tu orden. Muchas gracias. Otra actividad. Siempre estamos diciendo las cosas. De hecho, la que pasan los niños de un día para el otro. Lo hemos dicho. Los niños, las familias se quedan a dormir en el museo también. De vez en cuando lo hacemos. Y eso es un éxito. Eso sí. Lo hemos dicho aquí varias veces. ¿Verdad, reina? Que los niños que duermen allí, pernoctan. Eso está chévere. Estoy buscando un sobrino para hacer eso. ¿Cómo? De excusa, de excusa. De excusa. Para llevarla para allá, mamá. Qué poca vergüenza. Pero gracias. Y gracias por el gran labor que están haciendo allá. Y ahora, pues mira, no vamos a hablar de museos, pero vamos a hablar de una obra de teatro de un muchacho que como que hace artista. Él es artista gráfico también. Eso dicen. Y es fotógrafo y es artista plástico. Cuatro del día se pone algo de él en uno de estos museos. Venimos con José Broco ya mismito. El último modelo. Eso es correcto. Le hace juego con la tablilla y luce muy, muy elegante. Yo le tiraría un ticket. No, nada, nada. Gofiando, gofiando. Llegó el Fashion Police. El celular es hands-free, es ley. Y los YouTube más atractivos están en AT&T. ¡Suscríbete al canal! El plan ilimitado es un contrato más completo. Detalles en la... Y volvimos. Pues que Javier siempre está contento. Mira, ya tú ves. Está contento como nuestros amigos de AT&T. Claro que sí. Le agradecemos a nuestros amigos de AT&T que nos tienen con la tecnología adelante. Sí, pues ya yo estaba diciendo, José, como que no está contento. Porque no me han dejado ni mirar el iPhone hoy, gracias AT&T. Y mira, esta ropita, yo estoy así como que ¡zán! Que así, violeta. A violeta. Estoy a violeta. Eso es muy bien. Backstage by J. Y mira, en Trujillo Alto, 760, 8114. Con gran cantidad de ropa allí que mira, del verano que ya está encendido. ¿No ha repetido una sola blusa? No. En todo el programa. Como pueden deducir, ni Alex ni yo vestimos de Backstage by J. No, no, ya. Estamos repitiendo y repitiendo. Esta es la quinta vez, yo creo que me la pongo. Por favor, no busquen la historia de los programas grabados en la página, porque vamos a quedar bien febrero y videncial. No se vaya dos meses para atrás. No se vaya dos meses para atrás. Tienen que ir para la página. ¿Dónde es la página que estamos? Artefusion.org. Ahí hay una parte que dice programas pasados. Ustedes obvian la ropa de los muchachos y ven los programas. Fíjense en otras cosas. Mira, solsticio, que tú estabas diciendo que tu exnovia tenía un pez que se llamaba solsticio. Ah, la de ahora. Sí. Me acaban de dejar el aire. Eso propicia problemas. Perdón. Ya me espera. Perdón. Solsticio de verano, ¿sabes cuándo es? Este viernes. Este viernes 21 de junio. Siempre 21, ¿verdad? Sí, siempre 21. Ya sabía yo. Los paganos. Sí. Volvemos a los paganos. En los mitos griegos, a los solsticios se les llamaba puertas. Solsticios eran puertas. Claro. ¿Tú sabías eso? Hace sentido. La puerta de los hombres y mujeres, presumo yo, correspondía al solsticio de verano, 21 de junio, y la puerta de los dioses al solsticio de invierno, el 21 de diciembre. El 21 de junio se celebra el día más largo del año y en ese momento es el momento justo para pedir por la fecundidad de la tierra y de los mismos hombres y mujeres, presumo yo. Todo empezó hace cerca de 5.000 años. ¿Cuándo hay que pedir por la fecundidad? ¿No en serio? ¿Te preocupas? Es que no sé por qué. Te preocupas. 21 de junio. O sea, que el 21 de junio, entonces nosotros estamos, no sé, celebrando el solsticio y pidiendo por la fecundidad de los dioses. ¿De los qué? No, de los dioses no. Yo no creo que haya que hacer un rito para que los dioses se puedan. Es que quiero tener la historia bien, porque después la digo por ahí mal. Pero lo que pasa es que no empieza. Continuamos con el problema. ¿Hoy hablado de la fecundidad? Es que hoy es la segunda vez que me hablan de fecundidad. Ay, no se da una señal. No, yo espero que no. Me muero. Yo espero que no. Si, las puertas, las puertas. Yo te voy a protegerte por la fecundidad. Hoy es martes 18 y es el 21 de la puesta. Está bien, ese día yo estoy protegido. Ese día voy a estar bien protegido. Hasta Omaira está que no puede. Y mira, Javier dijo, ya basta. Y nos tratamos de rescatar. Qué alegría tener a José Broco de nuevo con nosotros. Alegría la mía de estar aquí con ustedes. Ay, Dios mío. Cuatro historias, doce vidas. Eso es así, cuatro historias, doce vidas. Eso es una obra. Esa es una nómina bien larga, ¿no? Bueno, no, porque repetimos personajes. Sí, es una obra de teatro de parte del Festival de Teatro del Tercero Amor, que estrena este próximo jueves. ¿Ya? Sí, ya, ya, ya. Dios mío. Es la que entra ahora. Antes del solsticio. Antes del solsticio y de la fecundidad. Ten cuidado. Porque si hay más fecundidad, no vamos a arriesgarse. ¿Terminan ustedes en la noche de San Juan? Sí, efectivamente. No, espérate, ¿cuándo es la noche de San Juan? El bendito allí. Ah, pues terminamos la noche de San Juan. Vamos a poner la piscinita allí en el parking de Corivantes. Esto es en el Teatro Corivantes, de hecho. Entonces, la dirige Rafael Rojas. La dirige Rafael Rojas y tiene un elenco compuesto por Laura Isabel Cabrera, Richard Rondón, Nelson Rivera. También está con nosotros Gustavo Juarbe. Willy Denton, que tiene un personaje bien interesante. Él es el narrador. Él es el que de alguna manera une todas las historias. Exacto. Y yo, pues que estoy allí, ¿verdad? También. Y entonces, son seis actores y tú estás en las cuatro historias, ¿verdad? Me dijiste, son cuatro historias como distintos temas. Bueno, un tema común, porque como saben, el Festival de Teatro del Tercer Amor, todas las obras que se presentan son de temática gay. Ajá. Pero dentro de esta temática gay, pues hay diferentes, claro, hay un montón de situaciones. Y presentamos cuatro historias completamente distintas. Algo que tiene particular el festival este año es que Rafa trató de que las obras que se presentaran tocaran unos temas que no se hubiesen tocado durante los ocho años del festival. Sí, porque este es el octavo. Está difícil. Sí, claro. Pero, pero, créeme. Quedaban. Pero es que no. Quedaban, entonces, en este caso, le comisiona esta obra a Carlos Vega, con unas ideas ya que él tenía en su cabeza. Y entonces, pues, como son cuatro historias, la primera, entonces, es esta pareja heterosexual que tiene un hijo, o sea, un hombre y una mujer que se casan y tienen este hijo, y llegan a su casa y lo encuentran vestido de mujer. Y él decidió que de ahora en adelante él iba a comportarse como una mujer. Y cómo es este proceso de adaptación, de aceptación, pues eso es lo que vamos a ver en esa primera pieza. La segunda, que yo creo que es una que, un tema que nos toca, ¿verdad? La fibra. Sí, no, no, y está bien, ¿cómo te digo? Bien, bien actual. Bien actual, esa es la palabra. Ahora, son dos compañeros gays que deciden tener un hijo, quieren adoptar o tener un hijo, ¿no? Y la única, como no pueden adoptar, la única manera que lo pueden hacer es buscando a una exnovia de uno de los dos que le ayude. Pero ahí es que empieza precisamente el conflicto, porque ¿a quién le pertenece el niño? ¿Quiénes son los padres? Y eso es lo que van a ver en esa segunda pieza. ¡Ni a rayos! Y la tercera, cuéntame. Pues mira, la tercera, espérate que son muchas, la tercera. La pareja heterosexual. Exacto, la pareja heterosexual que intenta traer a otro hombre, ¿verdad? A un tercero. A un tercero, a ser partícipe de la relación. A ser una relación. A ser una relación de tres personas, no era una noche. Bueno, el marido tiene relación con los dos y cuando la mujer se entra, pues decide decir, pues ya que tienes relación, ¿verdad? Por separado, pues vamos a unirnos todos y vamos a pasarla bien. Ok. Pero realmente... Nos soltamos la puerta del engaño. Exacto, pero realmente no la van a pasar tan bien. Así que yo me aconsejo que la vayan a ver. No la voy a contar. ¿No es eso? Y por último, la última historia. Ah, esa es bien interesante. Esa es bien interesante porque es este caballero heterosexual que está casado pero tiene un amante y el hermano del amante lo sorprende y dice, pues yo también quiero comer de ese bizcocho porque es la única manera que yo les voy a guardar ese secreto. ¿Y qué pasa? Ya tienen que ir a ver allí a ver qué va a pasar. Qué fuerte. Esto es jueves, viernes y sábado, 20, 21, 22 a las... Ocho y media, jueves, viernes y sábado y domingo función a las seis de la tarde. Seis, exacto. Y después de ahí entonces usted se va para la playa y disfruta de la noche de San Juan el 23. Ya se contacta con los paganos. Exacto. Y entonces, yo tengo que decir alguito, adicional, los paganos hablamos ahorita. Déjame moverte este pelo que me tiene nervioso desde ahorita. Ahora sí. ¿Y por qué él hace eso? Porque también José Broco es fotógrafo, es artista gráfico y artista plástico. Y entonces, yo quería también introducirlo acá porque estamos hablando de museos, de arte y todo lo demás. Y aunque él pues está con una pata en Puerto Rico y otra en Miami, él sigue trabajando. Así que si usted tiene proyectos, bueno, de fotografía, eso pues se puede coordinar. Pero en términos de arte gráfico, arte plástico... Eso no puede seguir haciendo porque gracias a la tecnología... Exacto. Claro, claro. Obviamente la fotografía es un poquito más difícil. A menos que se haga por Skype. Pero... Y el pixel es un poquito complicado. Bueno, pero también se puede coordinar que tú puedas venir. Claro, pero los arte gráficos, de hecho, yo en los ocho meses que llevo viviendo en Miami, pues mantuve unos clientes que a través del internet me enviaban toda la información. Yo les hacía sus hojas sueltas, sus postcards. El email y Dropbox, eso es una maravillosa. Eso es una maravillosa. Pero eso es lo que vamos a decir ahora mismo. ¿Cómo te contactan? Ah, pues bien sencillo. Me pueden llamar al 309... 787-309-8261. Repite. 787-309-8261. O pueden contactarme a través de Facebook, que siempre estoy conectado, así que... Me van a encontrar seguro. Más rápido que si lo llama el celular. Así. Créanme. Es verdad. Pero también tenía que decir, verdad, las fotos que nosotros tenemos ahí en la computadora y que tenemos por todos lados corriendo el mundo. ¿Quién las hizo? El señor Broco aquí al frente. El señor Broco. José, el señor Broco. Sí. José Broco. El arte y los artes que ha hecho José Broco. Bendito para Cuarzo Blanco. Dos o tres, ¿verdad? Dios mío. Dos o tres. O cuatro o cinco. Empieza a contar. De 1996 para acá. Y para tus libros también. Para los libros. Desde el primero. El arte de tu libro también. El libro mío fue Broco. Exacto. Y del primero de Cuarzo Blanco. O sea, wow. O sea, de mío. Digo Cuarzo Blanco, ya yo no sé ni quién soy yo. Teatrón de Pantosa y Cuarzo Blanco. Pero mira, mucho éxito. Muchas gracias, muchas gracias. Súper contento de... Estaba loco por venir para acá a trabajar. Así que cualquier cosa que se les ocurra, me llaman que yo vengo. Y la próxima obra de teatro de Cuarzo Blanco, ahí voy a estar. Y no decidan por él. Que él decidan. Exactamente. Claro, claro. Aquí la gente es rápido. Ay, bendito. Oh, este personal está bueno para Broco, pero qué pena. Ya no está mi amiguita. Que de hecho me fui y al mes de irme ya había regresado. Gracias a Adriana a participar en el último corto de mi traje. Que se llama Silencios. Que está, mira, ahí la producción está en la edición. Está en silencio en este momento. No, no, pero es que están editando. Están poniéndote la bolsa. Él va. Y entonces, ¿repetimos tu número para cualquier cosita? 787-309-8261. Y vamos a decir, ¿te acuerdas el número de Coribantes? Yo, 754-1991, creo que es. O en Ticket Center. ¿Ah, sí? Sí, para reservaciones pueden llamar a Ticket Center el 792-5000. Exacto, para cuatro historias y doce vidas. Escrita por Carlos Vega y dirigida por Rafael Rojas para el Festival del Tercer Amor. Y para los que sepan dónde está ubicado el teatro y quieran pasar por allí, allí también están vendiendo los boletos. Claro, que tienen que ir con tiempo, porque estos festivales... Y sobre todo el jueves, que es el día que hay descuento, y se llena, pero brutal. Aparece detalles del descuento, yo no lo sabía, pero sí puedo decir que la obra pasada se tuvo que quedar mucha gente fuera, porque se estaban vendiendo muy bien los boletos. Que de hecho, esa es la de Héctor Méndez. La de Héctor Méndez y Alejandro I, sí. Que se repite al final del festival. Correcto, creo que cierra también el festival. Ah, pues perfecto, pues mira, mucho éxito otra vez. Muchas gracias. Sea aquí o sea allá, o sea más allá, no importa. Donde sea, después que sea. Después que sea. Después que sea. Y ya tú sabes que aquí tú eres bienvenido todo el tiempo. Y mira, ahora nosotros nos vamos a una pausa, porque por fin viene Javier Santiago de la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Mira, como reina aplaude, porque ella está loca por saber cuál es la trivia de hoy. No, ella está loca por sacarlo ya de la cabeza. Mira que dice que no hay trivia, dice él. ¿Sabes cuántos puntos tengo? Así que nos vemos ya mismo. No se vaya nadie. El chillo de Fajalo, la alcapurria de piñones, pastelillos en Guayama y en Salina, unos tostones. ¿Y eso con qué sale? Ponce las quenepas, ostiones, boquerón, mayagüebra, sojitano y vayamos en el chicharón. Acompáñalo con 4G, LTE. En gallego, ajo y murcilla, queso de hoja en Guayanilla. En yo con un cafecito, en panadilla y en aguay. De costa a costa, Puerto Rico tiene sabor y también 4G LTE de AT&T. Más rápido en más lugares. El sujeto maneja por el carril derecho. Lleva un Bluetooth colocado con mucha gracia detrás de la oreja. Afirmativo, el mencionado artículo Bluetooth es su último modelo. Eso es correcto, le hace juego con la tablilla y luce muy, muy elegante. Yo le tiraría un ticket. No, nada, nada, gofiando, gofiando. Llegó el Fashion Police. El celular es hands-free, es ley. Y los Bluetooth más atractivos están en AT&T. Aquí estamos otra vez. Mira, la noche de San Juan, en serio, tú sabes que el viernes, solsticio de verano, pues le llaman puertas. Pero también la noche de San Juan, dicen que es que se abren de par en par las invisibles puertas del otro lado del espejo. Porque es una noche mágica. Qué poética. Eso dicen, yo no sé, eso lo escribí yo. No, no, chévere. La atmósfera se carga de un aliento sobrenatural que impregna cada lugar mágico del planeta. ¿Te aseguras que tú no escribiste esto? No. Y es el momento propicio para estremecernos e ilusionarnos. Y esta noche se abre la puerta que nos introduce al conocimiento del futuro y a las dimensiones mágicas de la realidad. Caramba, yo pensaba que solsticio de verano era porque simplemente que llegaba el verano y ya. Te estoy hablando de la noche de San Juan. Por eso no entendía. Yo lo que siempre he dicho es que yo no sé cuántas veces son las que uno se tira. Ah, no, esa parte yo no sé. Si son 10, si son 12. La víspera del bautista y hay que darse un chapuzón para dejar la salazón. Ah, pues es uno. Es uno. Es musical. Es uno. Pero entonces es interesante lo que tú acabas de decir porque por una parte se celebra el sol, ¿verdad? Según la tradición popular, el sol sale bailando al amanecer del día 24 de junio, pero por otra parte el santo de la fecha, que es San Juan, es el encargado de dotar la sacrilidad a la fiesta. Pero fíjate qué cosa, que no ocupa mucho lugar en la festividad. O sea que están las dos, están las dos vertientes. Está lo pagano y lo no pagano. Ok. Como todos. Javier. Hola, hola. Hola. Bienvenido a casa. Por fin. ¿Qué de tu vida? Bueno, estaba de vacaciones. Por eso. Vacaciones forzosas. Aquí estoy. Ay, mire, ¿en qué tú tienes ahí? Bueno, antes que nada la fundación el sábado, porque todo el mundo está anunciando, nosotros tenemos la presentación de Julio Axel Landrón en verso, tambor y risa para disfrutar, aprender y morirte de la risa. ¡Qué rayos! ¡Bomba! Vamos a tener acá, solo presenta Puerto Caribe y va a estar el músico Orlando Camerón con Julio Axel y la van a pasar bien. Ah, qué chulo. Porque esto es parte de los trabajos de la fundación y las presentaciones que tenemos sabatina. ¿De qué? Julio fue mi maestro, me le mandan saludos. Esto es a las ocho de la noche. A las ocho. El sábado. Sí, es que es verdad, fue maestro de Joselo. Ah, pues tienes que ir para ella el sábado. No, 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 no le envías, no, que tienes que ir tú y darle el abrazo. Bendito Julio, voy para allá a verte. Y eso que tú tienes ahí. Esto que tengo aquí, pues, esto es el lanzamiento ya oficial del disco Cantar por lo Nuestro. Ah, mira tú. Toma, mijo. Diecisiete cantautores se unen en este proyecto volumen uno en un compendio musical de sus obras que donan a la Fundación Nacional para la Cultura Popular para poder levantar fondos en este, como antesala a lo que es el decimoséptimo aniversario de la fundación que es el próximo primero de agosto. Diecisiete, diecisiete, diecisiete años. La mayoría de edad. Ya mismito. Y además de esto, pues, lo importante es que vamos a tener, esto es también antesala del concierto que se va a presentar el domingo treinta de junio a partir de las seis de la tarde. Allí mismo. Allí mismo en la fundación. Este va a ser el cuarto concierto que hacemos de Cantar por lo Nuestro y van más de quince, dieciséis cantautores. Cada uno toma la tarima con tres canciones y pasa el próximo. Y esto es como un maratón que dura hasta la medianoche. Usted va, aporta a la causa de la fundación y también disfruta de esta noche de música que es bien variada. Y va a estar García López, por ejemplo, Walter Morsiglio, Mazaranava, que es Rodolfo Barreras con Eduardo Reyes. Van a estar Nore Feliciano, H, Javier Carballido. Sé que hay muchísimos, están confirmando. Y para que cojan una antesala de mañana, le decimos que va a haber en el canal seis, Cultura y Sabrosura, a las nueve de la noche. Tiene una edición especial dedicada a la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Completita, ahí van a ver, van a poder visitar a través de la pantalla las instalaciones de la fundación. Van a conocer de la labor social que estamos haciendo. Hay presentación de varios de los cantautores, como García López, está Mazaranava, Nore Feliciano, Carballido. Y también va a estar este Rodolfo Barrera. Y dentro de todo esto es un programa completo, donde pues habrá entrevistas y hablaremos un poquito del trabajo de la fundación en estos 17 años. Que se dicen rápido. Pero no lo es. Y con muchos, ¿cómo es? Valor y sacrificio. Y no sé, pero yo he visto que este verano, las cosas que están cayendo para la fundación, yo veo que hay cosas buenas que vienen. ¿Es la anestesia todavía que te tienen? No, ninguna anestesia. Precisamente eso como que me dio... ¿Te despertó? Sí. ¿Lo has sentido? No, no. Hay mucho interés por el trabajo que se está haciendo en la fundación y yo creo que vamos a tener un gran año. ¿El disco cómo se consigue? El disco lo tenemos ya en la página de internet, en la tienda de la fundación www.prpop.org y está también en la tiendita y a partir de la semana que viene va a estar distribuido en Disco Hit y va a también estar en CD Baby Digital. Ah, mira tú. Cantar con los nuestros. Ahí tienen a Roy Brown, ahí está Mikey Rivera. Por los 17 años. Los 17 años. Exacto, exacto. Qué chévere. Para que vean que no hay casualidad en la vida, eran 16 originalmente y Mazaranaba llegó y dijo, voy a hacer el tema. Mazaranaba es Rodolfo Barrera y Eduardo Reyes. Importante establecer que la canción que ellos interpretan, Receta de Amor, es la canción que escribió Rodolfo para Olga Tañón, la conocieron como Siente el Amor. Y aquí yo le había pedido esa canción para este disco y nos hizo una versión para que es la primera vez que la graba, si es que Receta de Amor. Pues cantar por lo nuestro, ya saben, ya lo tenemos aquí, está ahí calientito y esa es lo que está ahí al frente, es la fachada de la fundación. Qué bonito. Pues mire, muchas gracias, gracias por haber regresado. Ok. Se le extrañaba. Hola reina. Se le extrañaba mucho, 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 hacía mucha falta. Gracias Omaira, como siempre, gracias reina y bueno, un saludito a Viver Day to You, que ya nos canta a nosotros, a Melianji Pérez, que cumple el 21 de junio, mira tú. En el mismo solsticio. El solsticio de verano. Las cosas que pasan en el solsticio. Protégete Melianji. Nace Melianji, ahí la sé. ¿Qué te puedo decir? Si usted se va para la playa, el 23, cójalo con calma, con lo suave, pero cójalo. Un veces, ocho veces, diez, veinte, las que sea no importa, lo importante es que lo haga con buena voluntad, con mucha fe y con... Con marea, ¿verdad? No se zumba la arena, espérense que llegue la marea y se zumba todas las veces que sea para que vera. Y si va para la playa, llévese una bolsita para que recoja la basurita, por Dios. Por favor. Por favor. Piense los animalitos, no sean animalitos. Exacto. Y nosotros nos vemos hasta el próximo martes. Pasen una linda semana y pórtense bien. Y no cojan mucho calor. Ah, nos vemos.